¿Qué es la etapa cerrada? Es como que uno siente como que los quieren intimidar, ¿no? Me hubiera gustado que desde el municipio alguien saliera a repudiar ahora mismo, cuando estuve adentro un ratito, que me escabullé entre la gente y pude pasar, con nuestro cartel, con mi compañera, que hubiera acercado algún concejal y decirme, che, qué mal esto, solidaridad con nosotros, los padres y madres, punto, cero. Y de última no sería con nosotros, sería con nuestros niños y niñas. Fue un hecho vandálico y se merece repudio, ¿no? Se llama repudio. De todos lados han repudiado, desde el municipio hasta el día de hoy nada. Alejandra, ¿vieron la nota que le hicimos a Federico Aliaga? Sí, sí, la vimos. ¿Qué sensación ha de todo? Hay dolor, tristeza, porque una vez más, como vuelvo a decir, ha faltado la verdad, porque la universidad no es privada, la escuela no es gestión privada, es pública, es de calidad e inclusiva. Es una escuela excelente, que creo que todos los pibis y pibas de Moreno se deberían merecer tener esta escuela. Porque más allá de las diferencias o mezquindades políticas que tenga la intendenta con el rector, que hoy para nosotros sigue siendo, seguimos sosteniendo desde un principio que es tema político nada más, deberían llamarse a la reflexión. Pero bueno, nosotros como padres seguimos en nuestra lucha. Las políticas de ellos no importan nada. ¿Y lo termina la justicia? Y está judicializado ya, porque nosotros tuvimos hace 20 días una reunión con el señor rector de la universidad y nos comentó que se había presentado como una carta de documento, una demanda, porque bueno, el municipio nunca le mostró ningún papel. A nosotros desde la parte de la universidad hemos visto documentos que acreditaban que la tierra era de la universidad, son terrenos nacionales. Y bueno, pero del municipio como siempre nada. A mí me duele como ciudadana de Moreno, porque yo nací acá y creo que me voy a morir acá. Y Mariel es mi representante, junto con todos los que están adentro, ¿no? Pero bueno, se muestra cerrada, no sé por qué. Nosotros somos padres, nosotros no tenemos nada que ver con el señor Andrade. La escuela es de Moreno y se la merecen todos los pibes y pibas de Moreno. María Rosa, bueno, ¿esperaban que se realizara la sesión extraordinaria ayer? No. ¿No la esperaban? No, no la esperábamos que se realizaran las sesiones. Y vinimos hoy, nosotros vamos a empezar a hacer una lucha por la escuela pública, que nunca bajamos los brazos, y vamos a empezar a hacer como una molestia, como se confirmó hoy. No te digo que soy la mejor, pero es como que mi sola presencia le molesta. Y es como que, le vuelvo a aclarar a la señora intendente, el Consejo Deliberante es un lugar público, puede pasar cualquiera. Y hoy me hicieron sentir como que ella es la dueña de la municipalidad y no es así. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No nos dejaron entrar, éramos cinco mamás, con la de la school y con mi presencia éramos cinco, estábamos primero en la fila. Le pedimos para pasar y dijeron que no, que primero iban a ir los de deporte, pasaron los de deporte, dijeron que iban a acomodar, que nos iban a dejar pasar. No nos dejaron pasar, fuimos a pasar por la otra puerta, donde estaba pasando gente del público, y entraron dos mamás. Cuando fui a entrar yo, se pusieron en la puerta y dijeron que del público no entraba nadie, pero ya habían entrado como 30 personas. Es como que molesta, molesta esto. Es como que ellos están haciendo mal su trabajo. ¿Están haciendo mal las cosas? Muy mal las cosas. Porque vamos al caso, todos los que están ahí, que son del oficialismo, usaron la muerte de Sandra Rubén, usaron el morenazo, usaron la desgracia para estar sentados ahí. Y ahora vinieron a explotar dos escuelas. Dos escuelas, ¿qué quieren? ¿Que muera alguien más? ¿Para hacer algo? Hoy salieron muchas personas de deporte y la oposición no dio coro. Ayer se trataba algo importante y el oficialismo no dio coro. No dio coro. Entonces es una vergüenza arrogarse que son los defensores de la educación pública y le importan tres carajos las escuelas. Le importan tres carajos las escuelas. A la señora Mariel Fernández y a todos los del oficialismo que están sentados ahí. Porque inclusive hoy no hubo coro, porque inclusive concejales que son del oficialismo tampoco se sentaron. Entonces hay algo que no está bien en lo de deporte. Eso no me quiero decir.